Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama La que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz Esa hembra es mala, esa hembra se da mal, esa hembra quiere, esa tierra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los lados, su caricia es insumible La que nunca dice no, la que dice que te amo Están jugando contigo Y es a la hermenza Ser o no ser Es puritita traición Y yo soy Mi corazón siempre reza